La paralización es en busca del reconocimiento de esta localidad como municipio en el Senado de la República. Aunque los convocantes se desligaron de las manifestaciones violentas que incluyeron robos encolmados, a los cuales les violentaron las puertas corredizas, calificaron las primeras horas del paro como un éxito. No así los moradores de los sectores, donde según contaron, parecía un campo de tiros. Es terrible, adiós, dígame usted, si es que Maygó, Maygómez se atira el tiro, pero no hasta ahí que saqueando los colmados y varios lugares. Que es una ratería, es una ratería. Si me dijéramos que es una protesta organizada, una cosa, que todo el mundo lo sabe, pero nadie sabe de eso aquí. Decenas de policías, incluyendo los agentes especializados SWAT, patrullaban para evitar desórdenes. Varios jóvenes fueron detenidos y se les ocupó bombas de fabricación casera sin detonar. También se vio reducida la circulación de transporte público, la docencia escolar y los comercios cerraron sus puertas. Ha sido bastante exitoso en el sentido de que se han disminuido las actividades del transporte, el comercio en una amplia mayoría. Esos hechos que pudieron ocurrir en la noche anterior son hechos que suelen ocurrir en esa zona de Santiago Oeste, debido a la debilidad de la protección de las autoridades. Desde Santiago, José Zapata, Informativos de Lantillas.